En Colombia las autoridades detuvieron a un segundo implicado en el escándalo de corrupción internacional de la constructora brasileña Odebrecht. Se trata de Otto Nicolás Bula, quien fuera socio político de Mario Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe. Bula se convirtió hoy en el segundo arrestado en el país por el caso. El 12 de enero las autoridades colombianas detuvieron a Gabriel García Morales, viceministro de transporte durante el gobierno de Uribe. García aceptó hoy cargos. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó 788 millones de dólares de sobornos en 12 países de Latinoamérica y de África. Gracias. 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 Gracias.